Sentado entre maderas y las flores caen la llama del tabaco y la cruz de los barcos Allá lejos cuando sale de la iglesia los compadres se sientan a jugar al sol una fiesta cuesta arriba hubo anoche y en la esquina amaneció lloviendo sentado entre maderas y las flores caen la llama del tabaco y la cruz de los barcos si las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto lo decides que no sabes que no sabes mi revolver mi trampera mi gacha mi campera mis viejos perros si mi pronto al mario Tienes que estar prevenido, hundido a la lancha, va a llegar La esperaré tal tranquilo, me cambiaré de cabeza y de puñal Para que un oficial escriba en el barque de salida, cuna, o, o, o Se ganará un ascenso como padre de familia Para que un oficial escriba en el barque de salida, cuna, o, o Lo contará en la guardia que no tembló Para que el río se detenga a la hora señalada, llegará Y con una puñalada, como una mano más Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, paz